... Al minuto 17, poniendo New England 1 a 0. Luego, Alberto Navedra va a ser el autor del segundo gol. 2 a 0 para New England. Ahí está la maniobra. El descuento va a llegar por intermedio de Brian McBride. Para el 2 a 1. El disparo de penal de McBride. El 2 a 2. Pete Marino. Ahí está el gol del empate que iba a ser transitorio. Brian McBride otra vez le va a dar la victoria a Columbus Ohio... ...en este partido de la MLS. Con toda la emoción. ... ... ...